Buenas tardes. Desde el Museo del Prado, yo soy Manuela Mena, que llevo una de las áreas del museo en la actualidad, la de pintura del siglo XVIII, Igoya, y ella es Soledad Lorenzo, que hasta hace unos meses tenía todavía en marcha su famosa Galería de Madrid. A mí lo que me gustaría saber es cómo Soledad Lorenzo, con una carrera en el mundo del arte contemporáneo, cómo te encuentras aquí, en las salas del Museo del Prado, en tiempos llamada Cleopatra Ariad. En el Museo del Prado siempre se encuentra uno como muy pequeño, porque verdaderamente yo soy una persona asidua a los museos cuando viajo por Europa, sobre todo, y el Prado es tan extraordinario que a veces te parece imposible que se haya acumulado esas colecciones. Pues verdaderamente es el museo, para mí, más emocionante de la mirada, ¿no? Parece asombroso el talento que hay en este espacio, ¿no? He trabajado mucho con artistas de Estados Unidos y, bueno, venían a Madrid a exponer, y lo primero que decían, Soledad, ¿cuándo voy a poder ir al Prado? No hay nada equivalente a la emoción visual que tienes en este museo. ¿Qué es para ti un cuadro donde miras, cuando miras a un cuadro antiguo o moderno, si te produce una sensación distinta a algo del pasado o algo actual? Yo tengo mucho respeto por las personas que estudiáis a fondo y eso. Yo eso no soy, o sea, quiero decir, que he vivido mucho más desde la parte emocional y luego la suerte de tratar directamente con los artistas, que es fantástico. Cuando empezamos a amar al arte, algo en nuestra mente está mejorando. Yo siempre decía que yo era una ignorante de la mirada, precisamente, porque era una empollona, por lo tonto, lo otro, no se me daba mal, pero la mirada yo siempre creí hasta que empecé a trabajar en la galería. Es cuando entendí que, bueno, la inteligencia, la mirada, la tenemos todos y que lo único que hay que cultivarla, ¿no? Y yo me siento muy emocional porque creo que la mirada lo es, ¿sabes? Y no me preocupo demasiado en analizar por qué, o eso, porque el talento también es un misterio, quiero decir, no es porque no haya pintado así o así. Seguramente sí, eso un artista plástico sí lo puede ver, pero yo no estoy capacitada para saber qué crea esa maravilla, ¿no? Por ejemplo, yo una vez tuve que acompañar aquí en el museo a David Hockney y creo que es muy difícil pensar, si se pregunta qué es lo que le interesó a David Hockney del Prado, pues se puede pensar lo que es a Haneke, ¿no? En que dice las pinturas negras para mí es lo más importante y piensas que un artista contemporáneo va a decir eso o va a hablar del perro semi-hundido como Saura, ¿no? Y sin embargo, yo pasé por delante de todas esas obras con él y cerró el audífono, el audífono visual y el otro dijo, bueno, sí. Y llegamos, dije, bueno, pues vamos a ver, vamos a subir a los cartones de tapices de Goya que no le gusta a nadie en el mundo contemporáneo. Y subió allí y fue una cosa tremenda, un descubrimiento impresionante. Se quedó en la primera sala, no podía moverse del sitio. Dijo, me gustaría venirme aquí con una tienda de campaña 15 días en esta sala. O sea, nunca sabes dónde. Es que es solo sorprendente, ¿no? Estar con grandes talentos como he estado yo en la galería hablando con ellos, pues tengo que decir que me han educado muchísimo la mente en ese sentido, ¿no? Todo artista que tiene talento para pintar tiene una inteligencia enorme. El Prado lo que tiene es que va como engarzándose así, lo que decían los antiguos, ¿no? Que el artista está en los hombros, el artista moderno está en los hombros del que ha pasado ya y así van siguiendo unos a otros, ¿no? A lo largo del tiempo. Y realmente a Velázquez, ¿no? Yo no le puedo ver solo a él. Es decir, veo a Velázquez, pero pienso en Manet por las salas del Museo del Prado o en otros artistas que yo he visto, ¿no? Delante, Francis Bacon, delante de Velázquez, completamente metido a la nariz. Porque yo no sé tú, pero mi experiencia con estos artistas contemporáneos es que no miran la composición, no les interesa el tema. Tú cuando vas con un artista no puedes decirle esto es la Inmaculada Concepción con San Bernardino de Siena y otro. Les da igual, pero lo que hacen es meter la nariz, pero así, en la superficie del cuadro. O sea, van a ver cómo ha hecho ese artista un determinado efecto. Es que en eso es lo que yo decía, que eso es lo que perdura en todas las generaciones. Quiero decir que la pintura sigue siendo lo mismo, ¿no? Quiero decir, esos artistas lo que están enamorados es de la pintura. El artista plástico, yo pienso que no cambia, o sea, que la evolución cambian las imágenes porque su entorno ha cambiado, ¿no? Y lo que les importa de la pintura es la pintura. Yo creo, sí, les importa como dominar la materia. La materia, exacto. Por eso hablo que lo que les importa es la pintura. Mira, no hace mucho estuve también aquí, porque, claro, ella no vive aquí, pero yo sí. Entonces, me tocan estas cuestiones. Delante, precisamente, me acabo de acordar ahora delante de esta escultura. Venía a verla, no traía otra cosa en su cabeza más que ver esto, que había estado en restauración. Jeff Koons. Nadie pensaría, ¿verdad?, que Jeff Koons se hubiera arrodillado aquí delante y se hubiera puesto a llorar, que es lo que hizo. En realidad, yo no lloraba así, con lágrimas, pero estaba tan, tan emocionado. Era, vamos, daba hasta, bueno, tranquiliza tren, ¿no?, porque te traigo un vaso de agua, porque era una cosa mirando esto y dando vueltas, y era tremendo. Es una especie de pasión desbocada la que tienen los artistas, preciosa, ¿no? Y es que, por eso te digo que el tiempo artístico es el mismo, o sea, el tiempo es otro, pero en ese tiempo las mentes son iguales en el sentido del arte, del arte. La evolución social es otra historia, ¿no?, pero del arte sienten la misma emoción, claro, de esta joya que tenemos detrás o de una escultura contemporánea maravillosa. La soledad, digamos, de los mitos que hay sobre Velázquez, es esta idea de Velázquez sentado trabajando en su cuadro y Felipe IV a su lado viéndole pintar, ¿no? Y eso se remonta hasta la antigüedad, es decir, pues Alejandro y demás, ¿no?, y a Pélez, etc. ¿Eso sigue siendo así ahora? Es decir, al lado del artista se sienta un rey y el artista se siente honradísimo con eso. Se sienta una sociedad. Somos muchas galerías hoy en día y los museos que, bueno, se hacen exposiciones maravillosas también de artistas internacionales y españoles, creo que la posibilidad visual en estos tiempos es extraordinaria, ¿no? Y entonces lo que pasa es que sigue siendo muy minoritaria por la no educación. El Prado se creó con una idea muy concreta, no solo de mostrar las colecciones al pueblo, sino de que sirviera de estudio a los estudiantes de arte. Y creo que ahora se ha puesto ya en la página web del museo y en la parte de la biblioteca los libros de quienes entraron aquí en el siglo XIX a copiar y a aprender de las obras del Prado. Y hay artistas increíbles, entre otros Manet, que ya le hemos mencionado, pero muchos más están allí registrados el día que llegaron a copiar, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, a David Hockney venir y quedarse entusiasmado con eso, o a Jeff Koons o a Bacon. ¿Tú crees que esto, el Prado, con esta carga del mundo antiguo, va a seguir siendo esto para el futuro? ¿Un semillero de ideas por descontar? Por descontar, porque no estamos educados en la mirada. Es que es así el colegio, la universidad, la mirada no existe. Todo es la palabra o las matemáticas, pero la mirada no está considerada nunca en la educación. La inteligencia visual es una inteligencia que abarca como mucho territorio de la vida. Yo creo que equivale mucho a la vida misma, ¿no? Estos 39 años exactamente que he estado en contacto con el mundo de los artistas, ha sido un enriquecimiento de mi mente impresionante. Y si tu mente es mejor, tu vida es mejor, en el sentido profundo de la vida.